El otro día estaba recordando viejos tiempos cuando jugábamos cosas maravillosas en el celular Así es, estaba pensando esto mientras no tenía datos, no tenía internet, tampoco juegos Juegos tan increíbles como Subway Surf Plantas vs Zombies O hasta Poe Bueno, este último no tanto Entonces decidí preguntarle a ChatGPT como buen simio dependiente y esto me contestó A ver, vamos a preguntarle a ChatGPT a ver qué dice Hola, mi ternoncito de azúcar Hola, estoy aquí para ayudarte con cualquier cosa que necesites ¿Te gustaría hablar de algún tema en particular o tienes alguna pregunta? Sonrisa Sí, por supuesto, tengo una pregunta ¡Pregunta! Dame tres de los mejores juegos del celular para jugar sin internet Y gratis, por favor Ay, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿En serio Chill Guy? Bueno, es una guía No creo que se pueda equivocar ¿O sí? Bueno amigo, vamos a empezar con el primer juego Que es el del hombre chill de cojones Y antes de empezar Pues aquí cabe aclarar que este primer juego Lo vamos a jugar sin cámara Pero los siguientes estos van a ser con cámara, ¿vale? En este, porque lo vamos a jugar en la computadora Y colocamos la capturadora para otra cosa Pero antes que nada Pues vamos a ponernos a ton y son De lo que es la ocasión, ¿vale? Que es cambiando la cara Y poniéndonos más guapo A ver qué cámara nos ponemos Vamos a ponernos A ver esta ¿Cómo se ve? ¡Está horrible! Ay amigo, no puedo, no puedo, loco Yo voy a entrar al juego que si no, no puedo No puedo con mi cara, ¿vale? Bueno, escribimos ya el nombre de chill de cojones El nombre de cojones ¿O cómo va? Chill de cojones Algo así, ¿no? A ver cuál nos sale Espero que nos salga así Ok, parece que este es el bueno 5 millones de descargas Vale, me sirve, ¿vale? Uy, 5 millones de descargas Eso es bueno Quiero creer que es bueno Habrá otro BitLife, loco Uy, ese lo dejamos por otro capítulo Ok, estamos en Chill Guy Parece que es el juego que nos recomendó la IA Entonces, pues veamos De momento se ve fácil Pero muchas veces lo más fácil o sencillo Vamos a decirlo así Es lo mejor Ok Nivel 1 Ok, vamos a ver Uy, le dimos Nice Ok, ok, ok Este juego tiene como una pinta navideña Confetti Tres estrellitas Bien, bien, bien Uy, dos bolas Este tiene como Sí, como una Un aura navideño Un aura extraño Bueno, 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 bueno Bien, bien Le estamos dando todo con el perrito, ¿vale? De momento, bien Vamos a darle A las bolitas De Santa Claus Bueno Eso Eso suena mal Eso suena mal Pero vamos a Vamos a pegarle las bolas navideñas ¿Vale? Ok Uy, bien, 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 bien Oye, pues este nivel Bastante easy Pero Algo decepcionante el juego, ¿no? Algo decepcionante Algo Para hacer el top 3 de juegos gratis Que se juegan sin internet Recomendados por la IA Bastante decadente Vale El juego era bastante Bastante mal Ok Y mientras se acaba el timelapse Pues, qué sé yo Le voy a cantar La canción de Oxxo Para todas tus reuniones Oxxo Oh yeah De momento, decepción Con el chín de cojones, ¿vale? Pero Pues no sé Vamos a otro juego, yo creo Aunque se vea bastante sencillo Es entretenido, ¿eh? Es un juego de mierda Pero Entretenido cuanto menos Pero son los típicos juegos Que te salen En anuncios, men Que te hackean todo Y que te roban Hasta las fotos Survivor.io Venga, venga, venga A ver de qué va este jueguito, ¿vale? Bueno, lo estoy viendo un poquito Antes de arrancar Pero Mira, ya queremos jugar Queremos jugar De una, de una Vamos, vamos, vamos Ok, aparentemente tiramos Como unos tipos de kunais O algo así Esto No sé No sé qué sigan todavía A ver No sé De momento Esto se está tirando Automáticamente, ¿vale? Yo no estoy disparando Pero Parece que yo voy Como mejorándome Las armas O algo así Y los zombies Salen de manera infinita Ok, tenemos una barrita En la parte superior Que parece que la tenemos Que estar llenando Con Los diamantitos Esos que agarramos Aquí agarramos ¿Qué sé yo? Ladrillo kunai Campo de fuerza Venga, venga Esto último O sea lo que sea Bueno, con estas esmeraldas No se me venía el nombre Pero ya Esmeraldas Esmeraldas Ok, ok Uy, parece que con el campo de fuerza No nos hacen nada ¿Verdad? O soy yo Los estoy tocando Y los atravieso Uy, estamos rotísimos Estamos rotísimos Ahora sí Ahora sí creo que ya No nos pueden tocar A ver, a ver, a ver A ver Nah, estamos rotísimos A ver, más campo de fuerza Sí, más campo de fuerza Para que estemos grandes Para atravesarlos a todos Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Ok, ok Pero es que no nos tocan No nos tocan Uy, pero aparecieron Unos nuevos personajes ¿Vale? Es un moradito Ay, me quitaron vida Pero, pero ¿Cuándo? O sea, no me di cuenta No me di cuenta En cuándo En qué momento Cuando Cuando Dónde Tiene Ok Uy, esta bombita Es como Boom Nice Nice, nice, nice Nos matamos a todos Me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Ok, ok Estos perritos No nos tocan nada A ver, vamos a agarrar Qué sé yo Ladrillo Ladrillo Ok, está chafón Este ataque está medio Medio chafa Pero bien Estamos Estamos de sobra No nos hacen nada Estamos Intratables ¿Y esto? Ay, es un jefe Un jefe Un jefe Jefe A ver, a ver Toma la perro Toma la perro Uy, cohetazos Cohetazos Con cohetes Uy, le quitamos un buen Con los Con los mini cohetes No Con los mini cohetes Lo destrozamos Mini cohetes Got Mini cohetes Goti Loco Venga, venga, venga La siguiente Venga, en este la matamos Bien Bien, bien, bien Bien, bien Nice Ok, arrancamos Arrancamos Uy, a ver ¿Dónde caímos? ¿Qué es esto? Oye, ¿puedes verme? Sí En este botón Insectos desagradables ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cuáles insectos? Que limpia mi cuerpo otra vez Eso es extraño ¿No puedes hablar? Pienso en un lado positivo Ok, mucho texto Mucho texto Muy historia Ustedes ya lo leen ahí Ok ¿Vale? De momento todo bien A ver, a ver, a ver, a ver A ver Venga Bueno, noticias ¿Se acuerda con la solución? Venga, venga No me cuentes tu vida, carnal Speedrun, speedrun Ok, saltamos aquí Venga, para arriba, para arriba, para arriba Para arriba Esta bolita Esta bolita no sé qué son Te estás preguntando qué es el Sí Bueno Vamos a darle Luego me lo cuentas Oye, leí idiota Leí que me dijo idiota Pero, 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 pero ¿Hola? Yuta tú Ok, venimos por aquí ¿Qué hacemos acá? Ah Ah, nos podemos teletransportar a la cruz esa Ok Con el botón de arriba Nos teletransportamos Nice Bien, eh A ver, aquí bajamos Venga Otra vez nos teletransportamos Corriendo, corriendo, corriendo Bolita Bien, eh Bolita, bolita me gusta Bolita, bolita me gusta Valle de nieve Aquí, de aquí para allá Bien Uy, podemos atravesar pares también Parkour, parkour Parkour Ah ¿Para aquí para dónde? Bueno, me imagino que recto Aquí nos subimos Entonces ¿Embujamos esto? Ah, se puede, se puede Bien Bien Bien, brincamos acá Brincamos acá Brincamos aquí Venga, parkour, 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 parkour Bien Bien, me está gustando Me está gustando el juego de momento Tiene como vibras de ¿Cómo se llama este juego? Que es el que El que subías todo para hasta la montaña Con un caldero Que tienes un pico Y tienes Y estabas dentro de un caldero No me acuerdo Me da como esas vibes De tener que subir hasta el cielo Ah No llegué No llego No llego Venga, venga Una, dos Bien Nice ¿Para arriba? No Este es la transportación Uy Ah, podría saltarme Podría brincar y saltarme directamente Pero bueno ¿Quieres desbloquear el punto de control Viendo un pequeño video? No No, no, no No queremos publicidad ahorita No a la publicidad Excepto si es de mi canal, claro Si es de mi canal Si podemos Aceptamos la publicidad Te recomiendo que no saltes ¿Cómo? ¿Por qué? Malditamente genial ¿Cómo que eres malditamente genial? Pero que cringe Que cringe me das Que cringe me das Porque te alabas sola Porque te alabas sola Que tenemos que subir A esa cruz, ¿no? Cruz Para arriba, para arriba Empujamos esto Para abajo Me gusta la música La música es muy como Muy, muy relax Me gusta Es muy tranquilita Ok Salto Salto de fe Una, dos Bien Llegamos No Ay Me alcancé a meter Pero no sé cómo Vamos, vamos, vamos Para arriba Ok, nos metemos otra vez Viene Cuando estamos en las cruces No nos hace nada Uy, me salió ahí De puro milagro No sé ni cómo le piqué Vamos Bien Ok, ¿qué nos dice? Tu nombre es Nora Ok Nos está contando su vida Nora Pero no nos interesa No me cuentes tu vida Nora Estamos grabando un vídeo Para YouTube Entonces no Eh, otro vídeo No Nos quiero meter en publicidad A fuerzas A ver, lo bueno Que nos preguntan, ¿no? Ay ¿Qué dice ahí? Hay otros que ni te preguntan Que literalmente Se meten En tu vida Ok Vamos por aquí Vamos por acá Vamos por acá Hola Nora Adiós Nora Vengan por aquí Ay Ok Vamos Por acá Vamos Por acá Ok Con paciencia Vamos Por acá Vamos Uno Dos Tres Y aquí ¿Qué? No No sé Ok Lo metemos por acá abajito Bien, 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 bien Este obstáculo lo pasamos Fácil Easy Easy Ok Bien, 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 bien Me gusta, ¿eh? Esto lo avientamos por acá Parece que no le hizo nada a las ceguetas Pero Algo tuvo que haber hecho Uy, tapó los picos Ok, ok Esto estaba lleno de picos ¿Vale? A ver, brincamos Brincamos No Anuncios Ok, ya vimos cómo es el logotipo de esa cosa No queremos anuncios Uy, esa medusa Esa medusa es de boesponja No pensé que no volvimos a ver Ok Ahí le de ese rato la engreída Acto de movilidad de mi corazón ¿Sabes que soy tan maldita mente genial? Uy, pero qué cringe me está dando esta medusa, loco Qué cringe Ay, por andar viendo por otro lado, loco Qué cringe, loco Se habla como que muy tierno Me recordó a la cata Para la acción del directo Saben a qué me refiero Me recordó a Cataleya Ok, brincamos Una, dos Ya Una, dos Ya Ok, anuncio ahí, ¿no? Brincamos Una, dos No, acá Ya Ya Bien Ya Ya Bien, bien, bien Lo trajardeamos, lo trajardeamos Bolita Subimos, subimos de una Ahí no nos dejó Bueno, vamos, vamos, vamos Segueta Segueta Arriba Bicamos Uy Ok, esperamos Vamos, vamos detrás de él Bien, eh Bien, 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 bien Bien, bien, bien Me gusta, me gusta lo que veo Ok, subimos acá, esquivamos poquito Nice Eh, aquí, ¿qué? ¿Qué hace esto? A ver, imagino que tenemos que pisarlo con esto Quiero creer Vamos, 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 vamos Empujen Bien Empujen Vamos, vamos, para abajo Y como es para allá Nice Uy, un zorrito Hola zorrito Llegas justo a tiempo Estoy tratando de dormir Bien Ok, ok Mucho texto Ahorita el ore Pues eso lo ven ustedes En su casita, ¿vale? El lorito Ahorita lo vamos a saltar Venga 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 Quien pase por ahí Ok, no está contando más lore de los animales Parece que tiene lore el... Oye, eso me gusta, eh Me gusta que un juego no solo sea Jugar a lo menso Que tenga cierta historia Me gusta Me gusta para jugar de chill Para jugar de chill Está bien Más que son juegos sin internet Que tengan historia Pues está divertido A ver, ¿este qué hacemos? Ah, lo podemos empujar Bien, bien Ok ¿Qué pisa eso? Nice Ok Oye, una bolita Cuidado Hay que esquivar ahí Brincamos Brincamos No brinca No Ok, ok Ya le llevamos el modo, ¿vale? Brincamos Venga Uno Esperamos Dos Brinquito Bien Otra vez Vamos 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 Let's go Bien, bien, bien Otra vez esta... Esta loca La cataleia 2.0 Bien, bien ¿Esto qué? Ok, no lo leemos, ¿vale? Ok, parece que ese se enoja Ok, picamos acá Parece que ese se enoja Ok Arriba, arriba Bien Otra vez arriba Vamos Bien Bien Uy, doble arriba Bien, bien Me gusta, me gusta, me gusta Vamos, vamos, vamos Aquí eso se cae No Eso se cae Y ya no reaccioné Soy tonto Ay, anuncio Bueno Bueno Y ya no reaccioné Y ya no reaccioné Bien ¡Gracias!